Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar sus manos Si tan solo pudiera oír su voz Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera acercarme a él Libre sería Libre sería Libre sería Yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Y si tan solo Y si tan solo Pudiera tocar el borde de su manto Pudiera tocar tus manos Pudiera tocar tus manos, Señor Libre sería Libre sería Libre sería Porque delante de mi salvador Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Si, Señor Solo necesito una mirada tuya, Dios Dilo tu amigo Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos y decíbelo a Dios Resíbelo a Dios Oh, sí Resíbe Resíbe Él está aquí Él está aquí Resíbe Oh, sí Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Un toque de maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí Señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Levantalas y dilo conmigo Jesús 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 Un hombre sin igual Jesús 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 Nombre sin igual Jesús Aleluya 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 Oh si Dios Recibimos de ti Recibimos de ti Señor Consolador Consolador Te necesito cada día más Duda y temor Duda y temor Yo puedo vivir Yo puedo vivir Sí Señor Dilo conmigo Dilo conmigo Hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolador Te necesito cada día más Señor Te necesito cada día más Duda y temor Acecha mi corazón Yo sé que Solo en ti Yo puedo vivir Sí Señor Solo en ti podemos vivir Señor Oh si Levanta tus manos conmigo si quieres Digamos una vez más al Señor Hoy Hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Consolador Oh si Señor Consolador 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 Te necesito cada día más Aleluya Duda y temor Duda y temor Yo puedo vivir Levantemos nuestras manos al Señor Diciéndole Solo en ti Señor Solo en ti Señor Puedo vivir Oh si Oh si Oh si Solo en ti quiero vivir Señor Dale gracias con tus labios Aleluya Gracias Señor Levanta tu voz Oh levanta hoy tu cantico Levanta tu voz Al Señor Te necesito hoy Hoy más que ayer Te necesito dile Oh Padre Oh Padre Si te necesito Oh gracias Señor Levanta tus manos un momento al Señor Y dile yo te necesito Señor Recibamos a Marco Barrientos Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Si Dios Te exaltamos Tú eres digno Tú eres digno De tu gran amor De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya 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 Por siempre Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Rey Aleluya, por siempre, por siempre Aleluya, Aleluya, Aleluya Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Por siempre, por siempre Aleluya, Aleluya Cantaremos a ti Aleluya, Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya, Aleluya Digno es el Cordero Aleluya, Aleluya Por siempre Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Sí, cantalo, eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, eres mi Señor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Por los siglos reinas Aleluya 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 Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu El rocío de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Prestáulame Señor Dios manda lluvia Dios manda lluvia El rocío de tu espíritu El rocío de tu espíritu El rocío de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la lluvia 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 de tu pueblo hoy Señor manda la lluvia el rocío de tu amor visita hoy mi vida cámbiame Señor 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 derrama y Dios manda la lluvia derrama de tu Espíritu desciende desciende hoy tu pueblo sana mis heridas estará de tu Espíritu de tu Espíritu que de tu Espíritu ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Dile como un niño Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Y hazme vivir Ya te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Sentirte Jesús Señor Señor hemos venido Señor hemos venido Delante de ti Para rendir nuestra vida Rendir nuestro corazón Quiero invitar que levantes Tus manos a Él Que levantes tu voz Y le digas Aquí estoy Señor Una vez más Una vez más Delante de ti Te anhelo Rey Te anhelo Dios Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi ser Una vez más Vamos iglesia Dile una vez más Dios Mi corazón Está sediento de ti Mi alma te anhela Dios Mi alma te desearé Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Una vez más Sentir tu mano en mí El abrazo El abrazo El abrazo Una vez más En mí Sentir tus caricias Dios Tú nunca me has dejado Te amo Rey Te amo Dios Te amo Dios Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Sentirte Jesús Sentirte Jesús Oh alfarero Sentirte Jesús Sentirte Jesús Sentirte Jesús Sentirte Jesús Poderoso Invencible Admirable Grande Fuerte Dios Rey de Reyes Asombroso Invencible Incomparable Eres Increíble Todopoderoso Grande Eres Increíble Venciste las tinieblas Cristo Exaltado Estás Oh 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 You are mighty Never ending You are holy You are powerful King of all kings Incomparable You are wonderful You are so amazing God You are almighty Stronger You are so amazing Darkness You defeated Jesus You are so amazing God You are almighty Stronger You are so amazing Darkness You defeated Jesus We lift You high Oh 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 Invencible Invencible Mi Dios solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios solo tú Solo tú Tú eres increíble Inmencible, mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmencible Mi Dios, solo tú, solo tú Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El Rey El Rey está aquí Alguien quiere dar la rena bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, este es el tiempo Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo Que el Rey El Rey está aquí Alguien le adora Saltando Alguien le adora Atomigy Alguien le adora Alguien le adora alkula Alguien le adora Alguien le adora ¿Alguien está alegre? Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Te damos gloria Te damos honra Rey de reyes Te quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia Y descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Me alocarás en mí Y creo en ti Jesús Me alocarás en mí En mí En mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia Y llenas el lugar de tu presencia Jesús Y llenas el lugar de tu presencia Y llenas el lugar de tu presencia ¡Ay! Hijo de Dios Recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios ¡Ay, awkward luz! Levante sus manos, híjate al Señor de la gloria Y recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Oh Señor, oh Señor Aleluya Oh Señor, hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Aleluya Aleluya Precioso, hijo de Dios Precioso, hijo de Dios De lo que estás haciendo aquí en mi vida De lo que estás haciendo aquí en mi 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 Alme ¡Vamos! ¡Alguien puede gritar! ¡Alguien puede gritar! Cuando le canto la tierra se estremece en los muros Caerán Cuando le adoro se rompen las cadenas Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Para sobrar mi cántico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo ¡Caerán! ¡Grito de victoria! Cuando yo danzón, aumentan Dios mis fuerzas, los muros caerán Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico, caerán Si los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilo, caerán Caen los muros 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 Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Saltando, saltando, los muros caerán Gritando Los muros caerán, los muros caerán Al sonar mi cántico, caerán Los muros caerán, los muros caerán Con mitos de jubilo, caerán Con maldito y alegría Aleluya Aleluya, Señor Señor reconocemos esta noche Que sin esa cruz Señor del Calvario No estuviéramos parados en frente de Ti esta noche Señor Señor queremos agradecerte en este momento Por todo el sacrificio que Tú hiciste en la cruz Señor Y que Tú no te bajaste de esa cruz Señor Habiendo podido hacerlo La única razón de que no te bajaste de ahí Señor Fuimos nosotros Vernos aquí Señor reunidos Cambiados Señor por Tu gracia Señor muchas gracias por esa sangre Porque no le das gracias con Tus labios mi hermano Solo cierra tus ojos y olvídate de todo lo demás A Tu alrededor Cierra tus ojos, levanta tus manos Y dale gracias al Señor Gracias Señor Jesús Hoy queremos reconocerte Señor Oh gracias Jesús Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Consolador 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 Te necesitito Cada día más Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Sí, Señor Dilo conmigo, hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolador Te necesito cada día más Señor Te necesito cada día más Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Sí, Señor Solo en ti podemos vivir, Señor Oh, sí Levanta tus manos conmigo si quieres Digamos una vez más al Señor Hoy Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Oh, sí, Señor Consolador Consolador Te necesito Te necesito Cada día más Aleluya 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 Yo puedo vivir Yo puedo vivir Dale gracias Dale gracias con tus labios Aleluya Gracias, Señor Oh, levanta hoy tu cántico Levanta tu voz Al Señor Te necesito hoy Hoy más que ayer Te necesito, dile Oh, Padre Oh, Padre Si Te necesito hoy Oh, Padre